Y el premio platino es para... Robot Dreams. Robot Dreams, la película que dirige Pablo Berger, que va a ser él mismo quien reciba ese platino. Piso a la alfombra de los Oscars, no pudo ser, pero se lleva este platino merecedísimo. Una preciosa historia que nos ha conmovido. Así que vamos a ver qué es lo que nos cuenta ahora Pablo. ¡Qué maravilla! Un minuto, ¿qué se puede contar en un minuto? Agradecer al equipo, sobre todo. Pero esto no es el sueño de Robot, este es mi sueño. Y sobre todo, ya que estoy en México, quiero dedicar este premio al público mexicano que ha abrazado esta película con tanto amor. La única razón por la que hago películas es para emocionar al público. Y por eso este premio lo quiero compartir con el público. Y en un mundo virtual y digital en el que vivimos, Robot Dreams habla de conectar con el otro, abrazar, disfrutar de las pequeñas cosas. Así que os quiero proponer algo a los que estáis aquí y a los que me estáis viendo que algún día de estos os pongáis en contacto con alguna persona que queréis mucho que hace tiempo que no veis y la invitáis a ir al cine. Y si puede ser una película iberoamericana, muchísimo mejor. Larga vida al cine iberoamericano. Muchas gracias. Gracias. Gracias.